Millenium presenta Bienvenidos amigos, a un mes del estreno de Suicide Squad, Hot Toys nos revela la versión Arkham del Joker que está increíble, así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Esta figura será la MMS 373, mide aproximadamente 30 centímetros de alto y tiene alrededor de 30 puntos de articulación su fecha de salida aproximada será entre septiembre y diciembre de este 2016 y su costo aproximado será de 250 dólares El Joker fue creado por Bob Kane, Bill Finger y Jeremy Robinson haciendo su primera aparición en el cómic de Batman número 1 convirtiéndose inmediatamente en el antienemigo del caballero de la noche y transformándose con el paso de los años en un icono de la cultura pop dentro de su medio y por sus diferentes versiones tanto en televisión como en el cine Actualmente, esta nueva psicótica y psicodélica versión del personaje aparecerá en Suicide Squad película dirigida por el gran director David Ayer y caracterizado por el camaleónico y talentoso autor Jared Leto quien tiene ante él el gran reto de entregarnos su propia versión tras el legado dejado por el actor Heath Ledger De inicio, el detalle en el rostro es perfecto A diferencia de muchas otras versiones del personaje en otras marcas aquí se ve claramente, la pieza de Hot Toys es la mejor El detalle de los poros de la piel y los tatuajes son idénticos y como podemos observar de cualquier ángulo, el personaje se ve cañoncísimo La profundidad en su mirada les quedó de lujo Es muy difícil poder proyectar una actitud como esa El trabajo de escultura nos sigue sorprendiendo en cada pieza Y bueno, aquí podemos ver muy bien los dientes también En esta ocasión, esta pieza cuenta con una silla del asilo Arkham y su diorama de la celda en donde se encuentra recluido En estas imágenes podemos ver lo bien representado que está el personaje gracias a sus excelentes puntos de articulación Cabe destacar que esta pieza estará disponible a venta directa como parte de las figuras exclusivas que tendrá la marca en las convenciones donde tendrá presencia como la San Diego Comic Con de este año Así que si no quieren esperar hasta fin de año y tienen pensado ir a San Diego a finales de este mes ya lo saben, ahí la podrán conseguir aunque suponemos que su venta será muy limitada Como estamos en Arkham, aquí podemos ver el uniforme de recluso con su correspondiente camisa de fuerza que por lo que hemos visto en los trailers pensamos que el color de los pants probablemente tenga que ver con el nivel de peligrosidad del sujeto en cuestión El departamento de vestuario logró una vez más presentarnos un trabajo grandioso Recordemos que en esta clase de coleccionables todo debe estar a la altura Si algún punto llega a desmerecer, la pieza completa se ve mal Y por supuesto, aquí todo salió grandioso Ya estamos a casi nada de poder ver esta película y disfrutar a este personaje que promete ser lo mejor y tal vez lo lleve a direcciones antes inimaginables Y claro que tendremos nuestra reseña de Suicide Squad y de las demás figuras de la franquicia listas para todos ustedes En esta ocasión esta figura cuenta con su biorama de Arkham su silla, un par de cartas y un excelente trabajo en su elaboración Y esta fue nuestra reseña de este preview de Hot Toys Suicide Squad de Joker Esperamos haya sido de su agrado Muchas gracias por sintonizarnos Si les gustó nuestro video, regálenos su like Compártanlo y suscríbanse Recuerden que podemos estar en contacto por Twitter y Facebook ¡Hasta la próxima!